Saludos a todos, mamis El día de hoy es muy sencillo, ¿ok? La premisa empieza así Me quedé sin ideas, así que Si mi editor me hace reír, le pago Si no me río ni una vez, no le voy a pagar nada por este video Le pedí al Matrix Hola Que me hiciera la confilación de Sheepoot Más macio del universo, pero lo que no sabe Es que hoy ando de malas ¿Sabes cómo me levanté hoy? ¡Chequen a su madre! ¡Chequen a su madre! Así me levanté hoy, de malas Así que honestamente, no sé qué esperar Vamos a darle Me refiero leyendo un salavalengua De este diccionario Déjenme le sube el volumen, güey Me refiero leyendo un salavalengua De este diccionario ¡Tres, tres, 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 tres ¡Mira cómo hacen las papas, tipo Pringles! Las remojan, ahí le ponen un salvo, no sé qué Otro polvo, harina, debe ser Un polvo blanco, no se sabe Y los hombres que se besan ¿Es un saludo, güey? Es hora de morbosear Ok, le dijo Vamos bien, güey ¡No, no, 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 aún no, güey! No, hermanos, no, 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 aún no, güey Un clásico ¡Pobre güey, qué! ¡Cámara! ¡Ahí va! ¡Ea, ea, ea, ea! ¡Eso! ¡Marometa! Queremos la Champions ¿Queremos la Champions? ¿Estáis convencidos? Vamos a pelearla, por supuesto ¡Cabrón, es mi papá! ¿Dónde lo encontraste? Acaba, what ¿Cuál es eso o qué? Espera unos polazos Espera unos polazos ¡Ay, qué pobrecito! ¡Pobrecito! ¡Ay, pobrecito! No puedo, mi niño A Hugo le da mucha pena esta situación ¿Qué hará cuando vea que este niño No tiene nada para merendar? Es que estuvo en arda su risa, güey Hijo de puta Ok, ahí vas 50 centavos, güey, de paga Ahí vas 50 centavos Escúchame bien Hijo de tu puta madre, vuelve a mandar Otro de estos pinches videos de anime Y juro que voy a tocar, te voy a putear, cabrón Laigo son si fuera buena canción Hola, putos de mierda Los odio, hijos de su pinche puta madre ¿Por qué se desuscriben de mi puto canal Basuras de mierda Oh, qué basado A ver, ¿tú hora? ¿Cómo estás chida? Ya vienes a chingar la madre otra vez ¿Qué? ¿Cómo me veo? Lavate el culo que hoy te toca Como dice el dicho Gallina vieja, bravo encargo Sí, no, faraón Faraón A ver, dime El sexo es como la comida Nadie te lo hace mejor que tu abuela Claro Ey, yo, what the fuck La God pelea, güey Se están echando la basura entre ellos ahí, güey What the fuck Oh Hijo de su puta madre Un camión a la verga Alindo verga Hacia un lado, hijo de tu puta madre Ruiz Cortines Me voy a cagar, hijo de tu perra madre Ahí está Vámonos Ahora tiene el eye tracker Mamá Ponle más agua a los frijoles Que voy a llevar a la raza Oh, no Oh, no Al estado, al estado culeros ahora, güey Cierra el hocico, vieja pu... What the fuck Aquí viene, aquí viene, aquí viene La God calidad, güey Me mataron Mi Scar, mi Scar Mi Scar Mi mamá me dijo Que es un piel vana Mi Scar, güey Mi Scar Este ya lo vi, este ya lo vi, pa Ese es buen nardo A ver, ¿listos? Segunda parte, hermanos Concurso Para ver quién hace la mejor risa de Ibai Yo empiezo ¿Qué? Ja, ja, ja El pende... ¿Qué vergas? ¿Cómo le hace el Ibai, güey? ¡Sí! ¿Qué acabo de hacer? Oye, se oscuro Oye, se me salió el pito Bueno, vamos, vamos Este consejito va para usted Este consejito va para usted, mi cabrón Que viene y me dice Patrón, es que mi vieja Me quiere dejar ¿Qué hago? Mire, hijo de la chingada Lo que usted tiene que hacer es Acomodarle una mamá ¿Cómo de qué parte de Oaxaca soy? Hijo de tu puta madre Soy de tu puta perra Bomba hueca Madre, hijo de tu chingada Madre Vas y chingas a tu puta madre Por solero de mierda Pinche tanga metida No te chingas a tu perra ¡Uda, pues qué pregunté! ¡Ven con mi! ¡Ven con mi! No, it's not always about the O the Or the Sometimes It's about drive, it's about power We stay hungry, we devour Put in the work, put in the hours And take what A ver, ¿quién me dice ¿Quién fue El coronel Leóncio Prado Gutiérrez? Fue mi pe... ¡Oh! ¿Qué onda, mi monstruo? Estamos aquí Reviviendo a la grasa ¡Oh! Güey, santo madrazo Que le metió, güey Así ¡Oh, qué dolor, güey! ¡No! No hizo nada Retweet this now To vote for Luka Dungeon Pues esto es México Eh... Riqueza Natural Riqueza Cultural Como México No hay Dos Sí Vamos con dos morritas, abuelo No, ya no se me paga Oh, los clásicos, güey Uno, dos, tres Riqueza 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 Güey, lo que da risa De varios videos Es que Tiene una calidad De mierda, güey El temblor El gotemblor, güey ¿Sabías que en Minecraft Puedes romper bloques Y luego el que se mueva Es hetero Espera, ¿qué? ¿Por qué te quedaste quieto? ¿La foto de esta qué, güey? La vida está llena de momentos valiosos Y de momentos maravillosos Pero sí que sí ¡Miren! Es el idiota que le acaba de salir el anuncio de Camilo ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no del anuncio! ¡De Camilo! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no el anuncio de Camilo! ¡Hijo de puta madre! ¡Oh, shit!